Jajajaja Debería haber grabado esta Claro, para que pegamos hard rhythm otra vez y se pierda Uff, yo soy, mira, yo llevo sin ganar una partida, pues a lo mejor la última de ganas fue el martes Hostia Pues vamos Vamos a... Yo es que antes, como Javi sí que sabe jugar al LoL y tal, me dice, vamos a por aquí Pues yo voy por ahí, tío Jajaja Y hemos ganado, o sea, tío Hostia, con el Senebuti Yo creo que me voy a acabar comprando al Tiraer, tío Hombre, si te mola, al final Mola, mola Me gustaba mucho... El enano, pero... Para jugar, me gusta más si Gidan Yo debería de ir con... Alguien de Bilux Yo me voy con... Me voy para arriba con él Vamos por el Centervo Javi Vale 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 Vamos a ver como... Tenemos uno aquí Cuidado que está Gidan ahí, eh No te hayamos hecho la primera baja No te hayamos hecho la primera baja Tienes que usar más la montura Tienes que usar más la... la montura No lo uso apenas Pero es... Ya, yo eso tampoco lo uso, pero es clave, tío En este puto juego la montura Pero es que no... Vale Vale No conquistas nada Y si tú ves que me voy... ¿Es que viene una hostia, tío, el robot? Si tú ves que me voy muy para allá Me lo dices y... No, no puedo ir Ya, y... Los espantados, vuelven a despertar Onde están miles de cer�a, que no estás Los, MACHEDos Vamos a hacer el evento No, qué bichitas Vale, ahora se viste El mar Elige un talento Amigo idiota Me encargaba Oye, venid a ayudarme y petamos al boss Voy, voy, voy Yo voy con Muradio A qué boss A ver si quieres bajo yo Está a mitad de vida ya Sí, porque el de arriba es gilipollas de Kelshalas Es que es un hombre ¿Vas a comer? Le hago una buena desalación Rápido Perfecto Voy a la paliza, chaval Vamos Quedan siete, vamos al de arriba, ¿no se les? Al boss, con coger tres, siete vale, aunque no lo matemos, bueno, lo matamos para acumularlo, para luego. ¡Vamos allá! ¡Uf! ¡Tanía un toque, tío! ¡Uf! ¡A saciarme! ¡Ay mierda! ¡Me ha enganchado, tío! ¡Ay, fin! ¡Tenéis semillas suficientes! ¡Sentíos como dice el terror! Esto es como una piñata. ¿Qué? ¡Partido! ¡El terror aguarda! Yo me voy a la base. ¿Cojo yo el terror o...? Sí, píralo, píralo si vas a la base. Voy a recuperarme y sigo pusheando con Javi por aquí. Ahí voy para el medio. Vale. Vale. Bien hecho. Que el terror arranque los fuertes del enemigo. Está Javi ahí por el medio. Es la primera vez que cojo esto, eh. Aviso. Cuidado, no pongas la tecla en la R, creo que era para cancelar lo que yo lo hice. No pongas el lérico, que yo la lío un puñado. Creo que... Bastante. Sin indignante te envíeis. Pero le��SDK. Dale para nada. Aquí! Esto, es muy probable. No se que es mejor, si ir a por las torres o ir a por la OPEC No por las torres, tienes que conseguir romper toda la fortaleza Claro, yo Vale, yo me voy a... se va a morir Si ir para atrás, si ir para atrás, si ir para atrás Madre mía, vaya su cabecina, chaval Me salva con el salto, chaval, me había quedado un Terroder A mi me pasa muchas veces, que voy ahí, tonto ni lao Y cuando te quieres dar cuenta, estás pafetito Ay, 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 me voy a palmar Me han matado, tío He hecho una... una cabecina, tío ¿Sabes? Bueno, yo no tengo que ir a curar Creo que ya lo estoy haciendo en chup al tirael como tanque Mola, mola Vale, pues yo me voy a disparar Si, tenemos uno arriba dando por culito Voy a... voy a hacerle... voy a darle una sorpresa Ah, mira, ya va Javi, ya va Javi Ya va Javi Yo voy a ir a darle apoyo Anochecerá en 30 segundos ¿Estáis listos para un poco de diversión? No, no, he ido para atrás Voy a... voy a junglear un poco Con los... con los mierdas estos Está aquí el que está para arriba Yo me tiro que aquí no para Yo que veo para aquí ¡Vaya! Habría que terminar por metido Sí, que es lo que más comido tenemos Una cera... A coger... Tengo que coger el vantajos Yo le he mandado unos de asedio Solo yo he hecho de que los daños de caos No lo vi venir, no Y eso de nada Y ellos a nosotros Al diablo Es donde estoy, tío Ah, mané, macho Ayuda, ayuda, ayuda Es que esos no están en el ventilo, tío Es que no miran el mapa, la gente, tío No, tío, que va Son, necesitamos dos Dos semillas Vamos a hinchar al boss de arriba Bueno, le he hecho yo un par de hostias Rápido ¿Qué cabrones se han cargado? Pues al de abajo Vale Me voy a empezar a dar Dale, cogerás por lo menos Sí, iros a pillar el este antes de que salga Pero ahora... Ya estamos Ya estamos Ya estamos ¿Sí? Ya es suficiente Pronto el terror de Jardín será vuestro Venías que ha venido alguno arriba y ayudarme a limpiarlo Vale Voy yo a... ...Ven tú si quieres, pues de Luis Y cojo yo al terror El que pillara el terror de Jardín Es hora de la cosecha Lo pillo yo, lo pillo yo Piensa que tienes un minuto, eh, para pillarlo Ya, ya, no, voy ya, voy ya Eh, voy por el mismo que ellos, por medio Sí, párale Y ahora voy a dar tapo yo Ya, 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 ya Pero los he parado por detrás, los he dejado ahí para que les enganchéis. Ahí está, venga, un disparito y lo reventáis. ¡Baaah! Voy a junglearles un poco, ahora les voy a mandar unos cuantos mercenarios. Pues sí, todos los que puedas llevar por el centro, que ya van directos al núcleo. Vale. Voy mandándoles por aquí. Vamos para atrás, Geo. ¡Gracias! 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 Solo yo echo de menos el daño de caos. Solo mi venir, no. ¡Ah, mi mierda! Me quedo sin manar. Al centro van unos de asedio. Ahora os mando más. ¿Te acuerdas de cuantas alas, los cuartos y las de Gullis? Voy a poner abajo. ¡Pobre Gullis! La verdad es que... ...nunca he llegado. Como que Grizzan... ¡Nuestro fuerte ha caído! ...de captores de demonio. Si se ni siquiera fuertes de ataque de él. Para tener... ...mil años. Tiros... ...tiene muy buen aspecto. Ah, van por abajo los que acabo de mandar yo. Ya, yo voy a mandar también por abajo. Voy a mandar por arriba, que nos están pelando a nuestros minions. Voy a mandar unos de asedio para que les ayude. ¡¡Golín! ¡¡Vamos! ...y las de alcalde son en mi mesa. ¡¡Vamos! ¡Vamos! ¡ ¡Sendid el odio de ti hasta mil años! ¡Vamos! ¡No tenerlo en mi tiempo! ¡Pero al final! Está bastante preparado. Por fin... Me estoy impacientando. Pues si es que no tengo que ganar Yo tengo que regular Voy a ir a matar Al boss de las... de aquellas, tío Vale Si puedes... puedes solo, tipo ahí te ayudo ¿Dónde estáis tornando? Estoy solo por estos... Ya creo, ya voy para abajo, sí Yo voy para allá también Estoy mandándole jungla Por favor No estás preparado Ahí está, ahí está, ahí está Lo siento Una buena duda Si ya ha quitido a él ya se putear con él Salda ahí, salda ahí, salda ahí Mirad, mirad arriba, mirad arriba Me destruyen, chaval Ahí, ahí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Arriba ya hemos limpiado también Sí, 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 está todo limpito Es muy difícil que te escapes de... de Illidan, eh Con ellos estamos Uff, 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 uff Uff, que bueno Eeeeeehhh Que tira él, ostias Ya le cogió el truco Y es bastante duro, eh Cabrón Sí, 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 ya te veo, ya te veo No ves que... este en vez de... de... por defensa va por regenerar todo el rato Es verdad, mía, joder, a qué velocidad se te regenera la vida, chaval Nadie puede desafiarme Bueno, mando... mando más... más... eh... mercenarios, o qué? Vale, sí Vale, sí Ahora dedícate a darle, ya es que lleguen al momento los meses Venga, pues vamos a dar por culo Mando uno, sí Sí, que vayamos todos al medio Sí, vamos a hacer... cerca como este Me voy para... para donde estáis vosotros Y... y... Y voy cazando a los que se os escapen con poca vida, ¿vale? Vale, ya, vale Y... Lo sé si tú quieres No crees que estáis los que quedes Sí, que nos mandan bichitos. Voy a... parar a los de abajo. ¡Matadlos a todos! ¡Recuperad mis semillas! Ya está, ya hemos ganado. Por fin, vuelvo a la seda de la victoria. Ahí está, chaval. Dios, qué ganas tenía de ganar una... ¡Mi infestación se expande!